En este 2022 se quiere recordar a todos aquellos que durante años han luchado por conseguir sus derechos. Hoy se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGTBI, una fecha marcada en el calendario en la que se recuerda que todos somos libres de amar. 30 años de lucha, derechos y resiliencia. Son muchos más los años que se ha estado haciendo esa lucha. Por conseguir la libertad de amar sin ser juzgado. Cada uno puede y debe vivir su orientación sexual, su identidad de género con total libertad, pero sin olvidar que ha habido personas que han sufrido mucho por que nosotras podamos hoy ser y podamos estar. Y precisamente a ellos va dedicado este año. En la década de los 60 se vivieron las primeras manifestaciones en Estados Unidos contra un sistema que perseguía a las personas no normativas. Han estado conquistando esos derechos y con personas con esa resiliencia tan de aplaudir, porque fueron épocas tan difíciles. Reivindicaciones que a día de hoy siguen siendo necesarias para conseguir que las agresiones homófobas dejen de existir. En Cartagena precisamente hace una semana una persona trans sufrió una agresión al bajarse del autobús en el paseo Alfonso XIII con heridas de consideración. En un establecimiento público también sufrió LGTBI-fobia Diego cuando estaba con su novio hace dos años. Y nos dice, oye perdonad, es que hay niños delante y es pesado y me parece una falta de respeto. Hechos que se dan también fuera de nuestras fronteras. Hemos visto también como en Noruega un país tan avanzado de la Unión Europea. El otro día un individuo asesinó a dos personas en una discoteca de ambiente. Incluso la película de Disney Lightyear ha puesto de manifiesto cómo aún quedan países en los que se condena la homosexualidad. Ha sido prohibida en 13 por esta escena. Aún en otros 11 condenan la homosexualidad con la pena de muerte y en más de 10 con cadena perpetua. Pues es una lucha que yo creo que es muy necesaria que estemos todas. Por eso educar en la diversidad es fundamental. Es impensable que hoy ningún niño o ninguna niña sepa que hay familias con un padre, con dos madres, otros que no tienen padre ni madre y la diversidad es tan amplia como lo es la sociedad. Para crear una sociedad orgullosa.